¡Gracias! En el bar de antes, dándolo todo en el toro y... ¡Uy!, me ha salido un pareado, ¿no? ¡Todo en el toro! Bueno, yo soy Lucas. Tania. Pues verás, Tania, es que llevo toda la noche mirándote y es que me flipa tu rollo, ¿vale? ¿Mi rollo? Sí, sí. ¿Estáis aquí de vacaciones o...? Bueno, más o menos. Ya, a nosotros también. Nos encantan más palomas, ¿no? ¡Están kitsch! Somos superfans de Playa del Inglés, de Benidorm, de Torrevieja, de Lloret de Mar. ¡Guau! Lloret de Mar. ¡Guau! Todos los años nos hacemos el mismo tour por España. Bueno, estoy aquí con unos amigos. ¿Nos apetece venir? Vale. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!